Sigue las tensiones con Rusia y esta vez es con Estados Unidos quien instó a Rusia para que retirara sus tropas de la frontera de Ucrania y aseguró que las evidencias apuntan a que Moscú planea una agresión contra Ucrania. Rusia, por su parte, respondió con una nueva amenaza alertando a Europa de que podría estar regresando a una posible pesadilla de confrontación militar. Hay que tener en cuenta que este cruce duro de palabras tiene lugar tras una larga crisis diplomática entre ambos países. Recordemos que Washington expulsó a 55 diplomáticos tras la crisis diplomática que se desató durante la presidencia del presidente Barack Obama al final de su presidencia, no sé si lo recuerdan, con el escándalo de los diplomáticos y las embajadas que fueron consideradas por Estados Unidos, algunas de ellas como nidos de espionaje. Y mientras que en Francia, porque nos vamos a Francia, la derecha coge fuerza con el candidato Éric Zemmour, de 63 años, quien por ahora es el segundo o el tercer candidato con más intención de voto, el grupo de Puebla, nos vamos hasta México, que agrupa decenas de líderes de izquierda de Iberoamérica, ha cerrado en México su séptimo encuentro y en donde estuvieron 150 líderes de España y América. Entre esos líderes, bueno, pues me imagino que ustedes ya saben quiénes están, son los de siempre, ¿no? El expresidente socialista español Rodríguez Zapatero, Juan Carlos Monedero de Podemos y el juez Baltasar Garzón, quienes al parecer estuvieron muy activos y quienes promovieron y quieren un cambio muy grande en la OEA. En concreto, Zapatero lleva meses intentando desbancar al actual secretario general Luis Almagro, a quien Zapatero considera que es demasiado cercano a Estados Unidos. Lo peor de todo es que varios participantes del grupo de Puebla defendieron la idea de López Obrador en México de crear un nuevo organismo paralelo a la OEA. Hay que ver si eso prospera o no. Lo veremos, ¿no? Un incidente de la OEA y David Ortiz.